¡Cuánto rico! ¡Cuánto rico! ¡Una uña! ¡Sin uña! En ese video que ustedes están observando, pues pueden apreciar la iniciativa que tuvo este grupo de estudiantes, más bien estudiantes de clase de Aduanda de este año 23, que se acercaron y pues me expresaron su interés, su motivación y interés por hacer algo para poder esto ofrecerle a este grupo que está representando al país, como ellos también, como mis estudiantes también han salido a representar el suyo. Y eso que ustedes vieron, pues fue la iniciativa de ellos, de querer que ellos podían prestarle a CINIS y motivación al grupo de jugadores y decidieron hacer, pues simplemente, una actividad donde se plasmara la sigla de Puerto Rico. Pues tengo muchos jóvenes que se destacan en varias disciplinas, ¿verdad? Esto, en la escuela. Así que entiendo que como ellos están en este ambiente, ¿verdad? En que estamos motivados, observando cómo ese grupo magnífico se ha ido desarrollando y ha ido, ¿verdad? A llevar el talento a otros lugares, pues ellos pues, esto, entiendo que esa es la motivación que ellos tienen. Ellos querían sí llevarle ese mensaje de que supieran ellos que no están solos, que cuentan con un pueblo que los está siguiendo, que los está llevando, que los está apoyando, que esto, y que destaquen pues la obra buena que tenemos como puertorriqueños aquí y fuera de la isla. Sí. Me siento eufórica, feliz. Me doy cuenta que esto, a pesar de que, y es bueno también destacar, es bueno que ellos también conozcan eso, que a pesar de que a veces esto se habla mal de nuestra juventud, todos los días ellos me dan actos de demostración, saber que yo puedo contar con ellos, que ellos están firmes y felices y saben cuál es su propósito. ¡Yo soy boricua! ¡A que tú no sepas! ¡Yo soy boricua! ¡A que tú no sepas! ¡Yo soy boricua! ¡A que tú no sepas! ¡Oh, un aplauso fuerte ahí, un aplauso fuerte!